¿Qué onda Cracks? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Ala Turán. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Ivette Flores y ahora sí, que ruede el video en este universo de Cracks. Así es mi querido y bello Ivette, hermanito, y en este video te voy a mostrar CR7 orando en el último minuto por penal, no podía con los nervios. La súplica del comandante, la ley de la atracción que sirvió para que deje a Tajara ese penal. Y al final su increíble reacción, este partido fue no acto para cardíacos. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Perfecto, hermanito, ¿cómo no amar los sábados por la mañana si vemos la Premier League? Lo que vimos hoy entre el West Ham y el Manchester United ratifican que esta liga es la mejor del mundo. Un ritmo frenético lleno de emociones, lleno de adrenalina. Todavía estoy sudando yo, bro. Gracias Premier League por existir. I love you. Un señor partido, tremendo partidazo el día de hoy. El Manchester ganó sobre la hora 2 por 1 al siempre difícil West Ham. Y el equipo comandado por CR7 tuvo que luchar mucho, trabajar arduo para lograr estos 3 puntos. Y fue precisamente el bicho el que empató el partido ya que perdían 1 por 0. Un magnífico pase de Fernández le pegó de primera y en el rebote pudo anotar. Sí, mi bro, nuevamente Cristiano Ronaldo. Alzando la mano, diciendo nuevamente presente para los haters que decían que no servía para la Premier que estaba viejo que se fue de vacaciones. No, no, no. 4 goles en 3 partidos desde que regresó a casa de un Cristiano Ronaldo de los Santos a Beiro. ¡Sí! Y es que te lo digo bro, Cristiano gana la mayoría de sus duelos físicos, tanto chocando como en velocidad, con 36 años en la Premier League. Una Premier que seguramente es la más exigente, más difícil en ese aspecto. Con lo que hace Chris demuestra que puede ser el mejor profesional de la historia del fútbol. Este es Ronaldo, que volvió al United a ganar la Premier. Este es Ronaldo, el que te desborda, el que te enloquece, el que hace los goles. Sí, 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 Don Bambino Poms. Y es que hizo uno, pero pudieron ser dos. Y hasta tres. La reacción de Cristiano luego de caer en el área y que el árbitro no le diera el penal para el Manchester es entendible. Indignado, cabreado, frustrado, no lo podía creer, se sentía robado, sobre todo en la jugada con Soma. El bicho reclamó de manera explosiva este posible penal. Y te pregunto, crack, ¿crees que fue penal? ¿Sí o no? Opina en la caja de comentarios. Y es que Chris, Chris, Chris debe ser consciente que la Premier no es la Liga de España, la serie italiana. Aquí en la Premier difícilmente te cobran los penales. Y bueno, realmente fue una jugada muy polémica. Y sí, 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 hermanito, el final de este partido fue una completa locura. En el último tramo sí que el partido enloqueció por completo. Lingar entró, se vistió de héroe, hizo un golazo, mamita querida. Y de un penal no cobrado a Cristiano, a otro penalazo para el West Ham por la mano de Shaw. De inmediato, el técnico del West Ham, en una maniobra estratégica, ingresa a Noble, un histórico del club, exclusivamente para patear el penal. Y ¿qué creen? Se lo ataja De Gea. Todo esto, mi bro, en el tiempo de descuento. ¿Qué secuencia? ¿Qué locura? Esto es la Premier League. La que te pone los pelos de punta, como se los puso a CR7 hoy. Y mire, mire, en última jugada del partido, la jugada del penal definitivo. Noble se disponía a ejecutar el penal, los jugadores del United de todos de pie. Atentos a la jugada ante cualquier rebote, aquí podemos ver. Y más atrás, a CR7, el comandante se agachó. Se puso en cuclillas, en solitario, como podemos ver en pantalla. Se puso la mano en la cabeza, al principio no quería mirar. Y comenzó a orar, a suplicar, a pedir para que De Gea atajara ese penal. Estaba muy nervioso el bicho en esa jugada, como sufrió mamita. Y al final, vaya que esa meditación, esa oración, esa súplica de CR7, sí que sirvió. Toda esa buena vibra, la sintió De Gea. Atajó el penal e inmediatamente la reacción de CR7 fue eufórica. Se levantó emocionado, sabía que tenía la victoria asegurada. Lamente, Bron, la ley de la atracción que utilizó CR7 en esa jugada, sí que valió la pena. ¡Sí!